Hola, te habla Esther Morales de la profematematica.com y este video es para resolver un problema de lanzamiento de proyectiles que me llegó hace una semana. Uno de mis alumnos de clase particular me trajo este problema y otros más que son de lanzamiento de proyectil. Entonces vamos a ir leyendo, vamos a ir desglosando, sacando los datos que es muy importante que usted tenga una estructura como estudiante y la estructura le permite ir desarrollando el razonamiento para encontrar los valores. Entonces, vamos a leer por aquí. Un futbolista lanza un balón con un ángulo. Este es nuestro primer dato, un ángulo. Recuerden que si estamos en lanzamiento de proyectiles vamos a tener dos movimientos, un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Si no conoces esos movimientos, aquí en la esquina vas a ver el enlace para ir a ver el video de movimiento vertical y movimiento horizontal. Entonces, un ángulo, vamos aquí, esta es una de las estructuras que debes tener. Sacar tus datos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sacando los datos estás asociando variables de las magnitudes que tú vas a calcular con los valores numéricos. Entonces, el ángulo 37 normalmente lo representamos con alfa y pondríamos aquí 37 grados. Después dice una velocidad inicial de 14,4 metros por segundo en un lanzamiento de proyectil. Esa es mi velocidad inicial, es el módulo de la velocidad. Porque recuerden que cuando estamos lanzando un proyectil, ese vector es un vector inclinado, por eso tenemos este ángulo. Ya voy a hacer el dibujito para explicar eso. Bien, un segundo jugador, tenemos un futbolista, vamos a decirle que este es mi jugador 1, por eso le voy a poner aquí un J1. Entonces dice, el segundo jugador situado a 30 metros del primero, entonces voy a poner que una distancia entre 1 y 2 es de 30 metros. En dirección del primero, echa a correr para hacerse de la pelota en el momento de lanzar el primero. Esto es importante porque dice, echa a correr para hacerse de la pelota en el momento de lanzar el primero. Quiere decir que el tiempo del jugador 2, de moverse el jugador 2, es igual al tiempo de la pelota. Vamos a ponerlo así. Es al mismo tiempo, instantáneo, ¿ok? El mismo instante. Dice, ¿qué velocidad del segundo? Entonces me piden una velocidad del segundo jugador, el segundo jugador, antes de que el balón toque el suelo, si su mano puede elevarse hasta una altura de 2.0 metros. Entonces tengo una altura de 2.3 metros. Muy bien, estos son mis datos. Cuando tú haces esto, estás asociando variable con tu valor numérico. Vendríamos a poner entonces todas las ecuaciones que nosotros necesitamos y cuando colocamos aquí las ecuaciones, puede ser de manera ordenada, vas colocando las ecuaciones que vas necesitando o simplemente al momento de ir desarrollando vas escribiendo las ecuaciones. Sin embargo, recuerden que en el movimiento en el eje X, tenemos dos movimientos en el lanzamiento proyectil. En el eje X, el movimiento que rige es un MRU y la única ecuación que rige la MRU es velocidad es distancia sobre tiempo. Voy a colocar X porque ocurre en el eje X, ¿ok? Y el otro movimiento ocurre en el eje Y y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En un momento acelerado y en otro momento desacelerado. Y las ecuaciones que se rigen son simplemente las mismas de movimiento vertical. Tenemos Y, pero en este caso estamos hablando de un desplazamiento en Y, así que aquí podemos poner que esto es un desplazamiento en X. Velocidad inicial en Y por el tiempo más gravedad, tiempo de cuadrado sobre 2 y aquí hay que estar pendiente si la gravedad es positiva o negativa dependiendo si el objeto sube o baja. Las otras ecuaciones que rigen este movimiento es velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces gravedad por el desplazamiento en Y. Igualito, este signo más cambia si la gravedad es positiva o negativa. Y la última ecuación es la de gravedad por tiempo es igual a velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y. Con estas tres ecuaciones podemos analizar todo el movimiento de lanzamiento de proyectiles. A partir de aquí salen todas las demás ecuaciones si usted se sabe las condiciones del problema. ¿Cuáles son las condiciones del problema? Bueno, ¿qué sucede con la velocidad en cada situación? Bien, vamos a dibujar aquí el terreno. Supónganse que esto es lo suficientemente recto. Aquí vamos a poner al primer jugador que va a lanzar la pelota. Y aquí vamos a poner al segundo jugador. ¿Sí? Este es J2 y este es J1. Bien, entre el primer jugador y el segundo jugador hay 30 metros. Yo como tengo que cambiar de pantalla... Vamos a poner metros. Como voy a cambiar de pantalla, ustedes paren el video en este momento y hacen su dibujo, escriben bien sus variables para que después en los cálculos puedan tener claridad. Bien, entonces esta pelota es lanzada y debe hacer un movimiento como este. ¿Sí? Este señor tiene que correr en este sentido y por eso queremos encontrar la velocidad. Este señor tiene que correr en este sentido para atrapar la pelota cuando tenga los brazos arriba que eso hace una altura de 2.3 metros. Entonces, ¿qué sucede? Que esta pelota la estamos lanzando con una velocidad inicial, cuyo vector sería este, que tiene una inclinación de 37 grados. Por supuesto, este vector, como es inclinado, tiene componentes, tiene una velocidad inicial en X y tiene una velocidad inicial en Y. Bien, también tiene un punto máximo. ¿Qué pasa en este punto máximo? Y aquí es donde yo digo que hay que empezar a saberse las condiciones para poder utilizar estas ecuaciones. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que aquí el punto más alto donde ocurre la Y máxima, la velocidad en Y es 0 y solamente hay velocidad en X. Y esta velocidad en X es exactamente igual a esta V o X porque estamos diciendo que en el eje X hay MRU. Eso es muy importante poderlo identificar. Bien, ahora, cuando este jugador 2 se mueva, justo cuando el jugador 1 patee la pelota, resulta que van a haber dos posiciones en las cuales la altura puede ser 2.3 metros. ¿Por qué? Porque esto es un movimiento simétrico, es una parábola, su trayectoria. Y como 0 es una parábola, la parábola tiene un eje vertical, en este caso, de simetría. Es decir, que la curva desde este punto de inicio hasta este punto más alto es exactamente igual desde este punto más alto, aquí, desde este punto más alto hasta el punto en que llega al piso. Por eso la velocidad con la que llega al piso es exactamente igual a la velocidad con la que fue lanzado. Entonces tenemos dos posiciones donde la pelota está a 2.3, por lo tanto, tendremos que dar dos respuestas de velocidad. El jugador 2 corre, no corre tan rápido y llega acá, o corre muy rápido para llegar aquí. Apenas el patee corre muy rápido para llegar a esta posición. Entonces vamos a hablar de que esta va a ser una velocidad 2 y esta va a ser una velocidad 1, por la que está más cerca. Puedes llamarla indistintamente. Ahora, seguimos analizando. ¿Qué sucede? El tiempo que tarde la pelota en que fue lanzada por el jugador 1 hasta que llega a esta posición 2, que la estoy llamando 2, este tiempo de esta trayectoria, tiempo 2, es exactamente el tiempo que necesita este jugador 2 para llegar hasta este punto. Así que yo necesito este tiempo 2, ¿por qué? Porque la velocidad del jugador va a ser distancia sobre tiempo. Él se está moviendo en el eje X, quiere decir que tiene un movimiento uniforme. Entonces, este tiempo que está acá, este va a ser el tiempo que tarda la pelota desde que lo lance hasta que llegue a la posición 2. Y también, eso me va a dar como que la velocidad 2, pero también voy a tener una velocidad 1, lo voy a poner por aquí, velocidad 1, que va a ser una distancia entre tiempo 1, que va a ser entonces, si cambio el color, el tiempo que tarda la pelota en llegar desde que lo lancé hasta la posición 2, ¿ok? Hasta aquí, eso me va a dar un tiempo 2. Así que necesito también calcularlo. ¿Cómo voy a calcular este tiempo 2? Bueno, calculo el tiempo máximo, que es desde aquí hasta acá, un tiempo máximo, y le voy a sumar el tiempo que tarda en ir desde esta altura hasta esta altura, que lo voy a llamar un tiempo de bajada, ¿ok? Un tiempo de bajada. Ahora, necesito por supuesto saber cuánto va a estar bajando, porque recuerden que esto es altura, él no ha recorrido esta distancia cuando llega a esta posición. Bien, ok, ya sabemos entonces con respecto al tiempo. ¿Qué pasa con las distancias? ¿Qué recorre el jugador? Distancia 2 y distancia 1 que recorre el jugador. Bueno, la distancia 1 es esta distancia, esta es distancia 1, y la distancia 2 es desde aquí, desde este punto hasta este punto. Eso es lo que va a recorrer el jugador 2, distancia 2. Muy bien, ¿cómo voy a calcular estas distancias? Bueno, si ya sabemos cuánto separa cada jugador, que son 30, quiere decir que si nosotros encontramos cuánto se desplaza horizontalmente la pelota desde aquí, ¿ok? Supongamos que este es el mismo punto, ¿no? Desde el punto en que se ha lanzado la pelota a la posición 2 hasta esta, esta, ¿verdad? Si yo calculo ese desplazamiento en x, pues voy a encontrarlo porque se lo voy a restar a 30 y encuentro el 2, ¿sí? Lo mismo voy a hacer entonces con la posición 1. Encontramos el desplazamiento de la pelota hasta esa posición, voy a llamarlo un dx1, se lo resto a 30 y tendré la distancia 1 que es la que vamos a colocar aquí. Como verás, hay que calcular muchas cosas, pero si tienes claro este esquema, una vez, el esquema no se puede hacer a la ligera, hay que hacer un esquema grande, tampoco lo voy a hacer minúsculo, porque vean todo lo que hay que colocar, todas las variables que hay que colocar y todo lo que tienes que tener muy bien claro. Los esquemas en física son muy, muy importantes y hay que hacerlo de manera correcta, no hacerlo por hacerlo ni hacer ninguna mamarrachada por ahí, hay que hacer un arte cuando están haciendo eso y escribir muy claramente cada una de las posiciones, cada una de las variables. Una vez que usted entiende esto, pues no hay ningún problema. Vamos entonces a comenzar a hacer los cálculos, ya sabemos que tenemos que calcular este dx1 y este dx2, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, simplemente con esta ecuación, porque esto es MRU. ¿Qué voy a necesitar yo para calcular estos dx? El tiempo, entonces hay que calcular tiempo. ¿Cómo voy a calcular el tiempo? Bueno, voy a calcular el tiempo con el movimiento vertical, es decir, que voy a utilizar esta ecuación y esta ecuación. ¿Por qué? Porque con esta ecuación calculo velocidad final, la puedo colocar aquí y despejo tiempo, ¿sí? Vamos a ir poco a poco, pero esto es el inicio del problema, es de los cálculos, porque es muy importante que tú tengas claro qué es lo que sucede, ver todas las variables, es ubicarlas y después entonces hacer los cálculos, saber qué es lo que voy a encontrar y chequeando cada uno de los resultados. Así que pasemos a la próxima pantalla para empezar a hacer los cálculos. Lo primero que vamos a hacer, que es importante, porque lo vamos a utilizar para todo, es calcular VOX y calcular VOY. Bien, sabemos entonces que la fórmula es el módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, aquí teníamos que era 14,4 metros sobre segundos por el coseno de 37. Eso nos da entonces tanto como 11,50 metros por segundo. Importante entonces que vayas marcando cuáles son tus resultados. VOY sería entonces el módulo de la velocidad por el seno del ángulo. Entonces, recuerda colocar también tus unidades. Una vez que tengas ya sustituido los valores, pues toma tu calculadora y haces la operación. Estoy trabajando con dos decimales, así que pon tu calculadora en FIX2 y ya copias esos valores. Muy bien. El segundo paso que nos va a interesar es, vamos a poner aquí, segundo paso, es calcular el tiempo máximo. Pero pudiéramos utilizar ese tiempo máximo para después. Ahorita no lo voy a usar. Vamos a hacer como segundo paso calcular entonces la velocidad final del objeto cuando llega a 2.3 metros, la primera, ¿ok? Entonces yo coloco que g por t es velocidad final menos velocidad inicial. Esto en y, ¿sí? Quiere decir que el tiempo a 2.3 metros de la salida va a ser velocidad final en y menos velocidad inicial en y entre la gravedad. Necesitamos calcular esta velocidad final, así que la velocidad final en y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en y más 2 veces la gravedad por la altura, la distancia vertical que haya recorrido. Entonces vamos a sustituir los valores. Raíz cuadrada, la velocidad en y, aquí la tenemos, así que es 8,67 metros sobre segundo al cuadrado. Va subiendo, así como que va subiendo, la gravedad es negativa al cuadrado y el de y que es 2,3 metros. Muy bien. Este más por menos me va a dar menos, así que al elevar todo esto al cuadrado, toma tu calculadora, eleva todo esto al cuadrado, le restas 2 por 9,8 por 2,3 y eso le sacas la raíz cuadrada, te va a dar que la velocidad en y es 5,49 metros sobre segundo y vas haciendo los cálculos de una vez. Cometen mucho error, elevar esto al cuadrado, escribir los resultados, multiplicar esto, escribir el resultado, después pierden tiempo y cometen errores porque pueden al copiar los datos pueden faltar un decimal o invertir número. Muy bien. Después que calculamos esta velocidad es que vamos a calcular el tiempo porque esta es la velocidad que vamos a colocar aquí, entonces tiempo a los 2,3 segundos es igual a 5,49 metros sobre segundo menos la velocidad inicial que es 8,67 metros sobre segundo. Esto te está dando negativo, ¿verdad? Cuando restes esto te va a dar negativo, suma algebraica, ¿no? Pero la gravedad como va subiendo es negativa así que el tiempo te va positivo. Recuerda que el tiempo no puede dar negativo. Entonces esto implica voy a ponerlo por aquí aquí abajo creo que me cae que el tiempo es igual a 0,32 segundos. ya no tengo el dibujo aquí pero es importante aclarar que esta velocidad es la misma velocidad recuerda que tenemos dos posiciones a 2,3 mira tu dibujo tenemos dos posiciones a 2,3 esta velocidad que acabo de calcular es la velocidad subiendo desde que lo lancé a el primero 2,3 esta velocidad es exactamente igual a la segunda posición pero la velocidad bajando y te lo voy a demostrar con los cálculos pero es importante que lo sepas porque así te ahorras cálculos si tú estás consciente de ese movimiento sabes voy a ponerlo aquí que en esta posición y esta posición esta velocidad es así y vale 5,49 perdón estamos hablando de la componente y esta esta velocidad es vale 5,49 va subiendo es exactamente igual a la velocidad en la misma posición pero bajando esta velocidad vertical y te la voy a demostrar con cálculo ahora voy a calcular y te va no es de extrañarse que nos dé igual porque el objeto está en la misma posición bien aclarado eso entonces con este tiempo yo puedo calcular la distancia en x a los 2.3 la que llamé de x2 entonces va a ser b o x por el tiempo a los 2.3 metros entonces cuando hacemos eso la velocidad es 11,50 metros sobre segundos por 0,32 segundos dándonos un desplazamiento de 3,68 este 3,68 es lo que le vamos a restar a 30 para poder encontrar lo que se desplaza el jugador ¿no? la distancia 2 vamos a decirlo que era la distancia 2 entonces 30 metros menos 3,68 metros eso nos da 26,32 con este 26,32 metros es que vamos a calcular cuál es la velocidad del jugador junto con este tiempo entonces la velocidad del jugador 2 para la posición 2 va a ser igual a 26,32 metros entre 0,32 segundos entonces tomamos nuestra calculadora hacemos esa división y nos está dando 82,25 metros sobre segundos entonces el jugador tiene que tener esa velocidad para poder agarrar la pelota en la primera posición o sea muy cerquita del lanzamiento muy bien ahora vamos a calcular la segunda velocidad para calcular la segunda velocidad simplemente tenemos que calcular ahora sí podemos calcular la altura máxima ¿por qué vamos a calcular la altura máxima? vamos a la próxima pantalla el objeto ahora estamos en esta posición ¿verdad? esto habíamos dicho que era 2.3 pero él realmente está bajando esta desplazamiento en y entonces nuestras ecuaciones calculan es lo que él recorre él ha recorrido este diferencial este desplazamiento en y necesitamos entonces calcular cuánto es esto para calcular nuestro tiempo entonces ¿cómo hacemos eso? calculando nuestra altura máxima al calcular nuestra altura máxima entonces podemos restárselo a 2.3 y saber cuánto está bajando ¿cómo hacemos eso? eso lo podemos sacar de esta ecuación velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más dos veces gravedad por la distancia en y o el desplazamiento en y que está sucediendo ¿qué pasa en este punto? en este punto solamente tenemos velocidad horizontal quiere decir que no tenemos velocidad en y así que esto es cero despejamos entonces este de y y nos queda que b o y negativo lo paso para el otro miembro entre dos veces la gravedad es igual al de y y este es lo que llamamos el máximo porque ocurre aquí ¿cómo sé que está ocurriendo aquí? porque esta velocidad es cero bien entonces sustituimos valores este menos no va a elevar al cuadrado porque ese menos salió porque pasé este término hacia el otro lado entonces el b o y era 8,67 metros sobre segundos lo elevó al cuadrado y la velocidad la gravedad está bajando ¿verdad? está subiendo estamos estudiando estamos estudiando este proceso desde el punto inicial hasta el punto más alto así que esa gravedad va negativo 2 por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado entonces agarramos la calculadora le vamos al cuadrado y de una vez dividimos y eso nos da que es 3,84 metros entonces a ese 3,84 metros que es lo más que sube vamos a restarle 2,32 y tenemos un de y vamos a llamarlo 2 porque está relacionado con este perdón 1 porque está relacionado con esta posición que yo llamé 1 entonces 3,84 metros menos 2,3 metros toma tu calculadora y hace la división y me queda que va bajando 1,54 metros muy bien está bajando 1,54 metros ¿cuánto se demora en bajar ese 1,64 metros? entonces voy a calcular la velocidad final en y para esa para esa posición recuerda que dije que nos iba a dar igual a la otra posición ¿por qué? porque no hay velocidad pero no hay no hay velocidad inicial en y porque ahora estoy estudiando no el movimiento desde que salió y fue pateado por el jugador 1 sino que estoy aquí en el punto más alto entonces estoy diciendo que mi punto inicial es este punto hasta este punto estoy estudiando este movimiento solamente entonces aquí no hay velocidad en y por lo tanto este término es 0 y calculo mi velocidad en y raíz cuadrada de 2 ya como voy bajando esa gravedad es positiva está favoreciendo el movimiento y pongo 1,54 metros 54 y cuando calculo la velocidad les va a dar exactamente 5,49 como el caso anterior en donde queda demostrado entonces que como están en la misma posición tienen la misma velocidad en y entonces te puedes ahorrar esto en teoría tú dices este punto y te ahorras este cálculo pero este este cálculo de la velocidad porque esto lo estamos necesitando para calcular cuánto tarda en bajar 1,54 metros eso lo vamos a hacer con la misma ecuación que teníamos anterior que era la velocidad final en y menos velocidad inicial en y entre la gravedad esto es 0 así que me está quedando recuerden que es 0 porque es 0 porque estoy en esta posición atentas ¿no? atentos entonces me queda 5,49 metros sobre segundo entre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y eso me da un tiempo de fíjense que este problema tiene mucho cálculo entonces es necesario indispensable que estén totalmente ordenados en sus cálculos esto me queda 0,56 segundos muy bien ¿qué hacemos con ese 0,56? eso es lo que va bajando aquí tengo que sumarle lo que viene por acá entonces eso es un tiempo máximo ¿habíamos calculado el tiempo máximo? no ¿verdad? lo habíamos dejado por ahí bueno el tiempo máximo sale de esta ecuación velocidad final en y es igual perdón menos vamos a ponerle aquí menos velocidad inicial en y es igual a gravedad por tiempo y ahí sale entonces estamos calculando el tiempo máximo es desde el punto inicial hasta el punto más alto ¿qué pasa en el punto más alto? que esta velocidad es 0 entonces despejando aquí me queda menos VOY entre la gravedad es igual al tiempo máximo está subiendo así que esa gravedad es negativa correcto entonces menos el VOY nos había dado 8,67 metros sobre segundos y la gravedad es menos 9,8 hay que poner esos signos para que estemos claros de los conceptos entonces el tiempo máximo da 0,88 segundos muy bien entonces el tiempo en la primera posición va a ser 0,88 segundos esto es un 0 más 0,56 segundos eso nos da que el tiempo es 1,44 segundos ese es el tiempo vamos a hacerle aquí dibujito desde que se lanzó la pelota hasta este punto ese es el tiempo 1 ok con ese tiempo que es lo que vamos a calcular cuánto se desplaza la pelota desde aquí hasta acá para después ¿verdad? restárselo a 30 y poder seguir haciendo los calcos entonces déjenme borrar aquí ok ahora calculamos entonces la distancia 1 creo que fue que la llamé así entonces se da 11,50 metros sobre segundo por 1,44 segundos se cancelan los segundos me queda metros así que la distancia x2 sería 16,57 16,57 metros esa distancia se la voy a restar a 30 entonces para saber la distancia del jugador en la posición 1 entonces sería 30 metros menos 16,57 eso nos daría una distancia de 13,43 metros chequen ustedes por favor todos los cálculos importante y con eso calcula la velocidad del jugador 2 en la posición 1 la que llame posición 1 entonces me queda 13,43 metros entre el tiempo que es este 1,44 segundos y nos da que la velocidad del jugador 2 en la posición 1 es tanto como 9,33 metros sobre segundos y con esto tenemos las dos respuestas hay que concluir hay que decir el jugador para alcanzar la pelota a tal distancia tiene esta velocidad y tiene esta velocidad y terminar de concluir el problema como verás es muy importante tener unos números claros tener un orden establecido y estar muy claro en la estructura del problema para poder obtener los resultados porque si no empiezas a hacer cálculos a diestra y siniestra y no sabes qué representa bien con este problema entonces he explicado movimiento de lanzamiento si no te has suscrito a mi canal pues simplemente darle un clic aquí en mi cara un clic para suscribirte mira estos próximos videos que están relacionados con la física y si te gustó pues simplemente manito arriba si aprendiste algo manito arriba si crees que alguno de tus compañeros les va a servir este video pues simplemente compártelo suscríbete al canal dale a la campanita para que estés enterado de cuando subo videos y nos vemos en unos próximos que pronto pronto van a salir